En esta ocasión estamos aquí en la Embajada de Alemania, agradecemos al embajador Volgan que nos invitó para entrevistarlo, acompáñanos por favor. Estuve antes en Madrid cuando la famosa llamada me tocó donde te dicen a dónde vas y eso ha sido un poco una suerte porque en España digamos la relación con Latinoamérica es el tema Latinoamérica es más presente que en otros países por eso como embajador alemán en Madrid me enteré mucho de las cosas en Latinoamérica más que cuando me dijeron próxima estación será México me dijo que bien y no conozco todavía esta parte del mundo pero he leído mucho de eso y qué gran aventura yo soy un gran fan del taco al pastor en la esquina eso siempre hay diferencias de calidad la verdad pero ese siempre funciona pero el pescado al veracruzano por ejemplo siempre es algo muy agradable y no he hablado todavía de la cocina oaxaqueña oaxaqueña que es muy famosa es difícil decir la carne acabó estar en en Chihuahua hace pocos pocos días la calidad de la carne ahí es algo muy destacado entonces no se puede enfocarse en un en un plato un platillo en cuanto a los estados federales me enfoque desde el principio en los estados donde tenemos una presencia económica muy muy sustancial es decir Bajío Puebla Aguascalientes Nuevo León también Querétaro jamás se sabe si Querétaro es parte del Bajío o no y me enfoque mucho en estos estados y muchas veces está ser presente aquí ahí para estrechar los vínculos con las empresas pero también con los estados federales y por eso como sube desde el principio que me quedaron solo dos años lo supe mi propósito ha sido de enfocarme en pocos áreas pero hacer más sin embargo los viajes privados en la península de Yucatán los tres estados ahí en Chiapas donde encontré a los cafeteros alemanes en Tapachula por ejemplo con mi compañero francés hemos hecho una visita en la zona fronteriza de Chiapas todo eso por supuesto dio una gran impresión de este país que es un gran país cuando cuando decimos o bueno México la comparación no es Alemania sino Europa delta en cuanto al tamaño tamaño sí sí por ejemplo México es tan grande que lo que comentaba que hay distintos México no somos en México pero en el norte la comida la diversidad la diversidad es algo muy muy asombroso y como lo han tratado los mexicanos eso es algo que voy a echar de menos la amabilidad de la gente la calidad la calidez de la gente la gente de aquí no por supuesto mis homólogos y compañeros de todo eso pero la gente normal eso siempre nos sentimos mi esposa y yo siempre muy bienvenidos siempre son bienvenidos y si creo que los mexicanos tenemos esa esa fama de que creo que somos buenos anfitriones y siempre decimos bueno mi casa es tu casa absolutamente absolutamente bueno caminar siempre es bueno hacer un poco de footing para mantener mi aparición deportista que tengo pero esta tarea de embajador te deja poco tiempo la verdad pero lo que a mí es una de las cosas que me gusta mucho es leer especialmente soy muy interesado en la historia y la historia de este país es tan grande no tan profunda la historia prehispánica hasta la independencia la lucha por la libertad el bienestar de la gente la revolución todo eso es algo tan fascinante eso me gustaba mucho leer sobre esos temas bueno y creo que también usted tiene otro hobby también nos ha mencionado que es hacer que un podcast o algo así ¿no? lo que a veces lo he visto ¿no? muy interesante ¿cómo se le ocurrió y qué te hemos mencionado? bueno empecé con el podcast en Madrid y decidí por qué no continuar con esta forma de comunicación aquí en México ¿no? bueno no sé si la calidad es... pero lo hemos hecho con mucho gusto hay que decirlo porque es una forma creo cada vez más popular al menos en Alemania podcast tienen son a la alza ¿no? es decir cuando la gente camina o son en el bus o en el metro escuchan al podcast sus podcasts preferidos y bueno espero que han escuchado también los podcasts del embajador alemán en México claro claro que los he escuchado y se va a hacer muy ameno o en el atasco en la carretera ¿no? para escuchar un podcast es una manera muy creo muy buena de pasar su tiempo de una manera productiva digamos México es el socio económico más grande en Latinoamérica para Alemania y Alemania es el socio económico más grande en Europa para México es decir hay un vínculo muy estrecho y no hemos esperado en la economía de la economía alemana no esperó a que se desarrolle el concepto del nearshoring la presencia de empresas muchas empresas alemanas desde muchas décadas incluso más de ciento años pensando a Siemens o Bayer por ejemplo la presencia la presencia de estas grandes empresas pero eso es es decir hay una un vínculo tradicional de las industrias de los dos países México es algo que quizás muchas no saben es un país industrializado Alemania es un país industrializado y por eso hay una complementariedad entre estos dos países que hay que aprovechar si incluso recuerdo que en el 2022 vino el presidente ¿no? Alemania si la visita de estado después de la pandemia ha sido un acontecimiento en nuestras relaciones bilaterales muy 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 importantes porque podemos hacer muchos informes muchos informes podemos hacer muchos videollamadas pero al fin y al cabo la la práctica personal en presencia no hay mejor y Steinmeier tuve una entrevista muy muy interesante muy muy interesante muy franca muy larga con el presidente López Obrador creo que los dos tenían un vínculo de confianza y de amistad eso ayuda por supuesto siempre siempre hay que hay que encontrarse personalmente si siempre o sea no es lo mismo uno que se ve a través de una pantalla porque no puede ver los gestos es algo diferente se puede comunicar mucho pero esta la calidez el human touch esas son las cosas que no se transmiten por internet 2.200 empresas con capital alemán y contamos con 300.000 puestos de trabajo directos o indirectos ¿y de qué sectores más o menos? bueno destaca por supuesto el sector automotriz pero no se trata en ese sector solo de los que fabrican al final el coche sino todos los proveedores que están involucrados que se han establecido aquí también como lo más grande a mi parecer es Continental con uno de los más grandes proveedores que tenemos con casi 30.000 empleados ZTF creo con 27.000 Bosch con 16.000 empleados y con muchos lugares no solo una planta sino plantas en todo el país es decir es una presencia pesada pero tenemos la industria química con PSF, PAIA y todo eso muchos más ¿no? farmacéutica en el sector logístico por ejemplo DHL que se instaló en AIFA y que está trabajando desde AIFA con sus servicios hay muchos sectores ¿no? de energía lo que muchos no saben es la cercanía entre las universidades la ciencia en México y Alemania hay más de casi 500 proyectos entre las universidades centros de investigación en Alemania y en México es increíble la cooperación entre las universidades es algo apasionante y creo que en el ámbito científico hay potencial para más pero estamos en un muy alto nivel hay un intercambio de estudiantes hay tres el año pasado teníamos 3500 estudiantes mexicanos en Alemania este intercambio que regresan a este país hay investigadores alemanes que trabajan aquí en la UNAM por ejemplo tenemos un profesor dos o tres profesores que están activos en la UNAM aquí en México es decir, este intercambio científico es algo de cual no se habla mucho pero que sin embargo es muy muy sustancial la primicia es que el embajador, usted ya se retira ¿no? se jubila con lo que me había comentado esperemos que regrese pronto como decimos los mexicanos y se lo dije hace rato mi casa y lo que es México es su casa muchas gracias no se olvide de nosotros porque nos vamos a ir a visitar a Alemania quedan tantas cosas para descubrir en este país que creo que no tardará mucho una estancia digamos con más libertad en este país claro y también le vamos a hacer otra solicitud por favor no deje el podcast desde donde esté avísenos porque nosotros también queremos ahora conocer Alemania desde sus palabras si todo que está por allá ya sé que vaya a caminar ya sé que vaya a comer o algo también porque la verdad gracias a usted tenemos esa visión si y gracias a usted ha dicho que los lazos entre México entre Alemania estén cada vez más cortas bueno hay que decir que es como se dice un embajador no hace el verano creo que es decir hay el equipo en la embajada personas muy compañeros muy dedicados hay todos los empresarios los que trabajan en el ámbito cultural no hemos hablado del Goethe Institut una de las instituciones muy prestigiosas hay muchos que contribuyen a que hay esta cercanía entre México y Alemania estoy completamente de acuerdo pero también depende del líder que uno tenga si uno tiene un líder como usted con ese carisma con ese trabajo ya dije con esa sonrisa con esa amabilidad bueno la gente trabaja muy a gusto ¿no? y es más ni siquiera es un trabajo es venir a disfrutar y hacer lo que a uno le gusta si entonces yo creo que usted también disfruta bueno ser embajador disfruta representar a su país y a nosotros la verdad nos complace que usted haya sido bueno todavía es el embajador de Alemania en México si y ya le dije ¿eh? lo vamos a estar siguiendo y tiene que empezar pronto si muchas gracias con unos mezcales si y unos tequilas si y unas cervezas también que usted nos traiga de allá unas cervezas hay cerveza en Alemania también por eso eso es pero tequila mezcal comida hay muchas razones para regresar a México buen bueno 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 por aquí